Oigan, yo no sé de verdad qué está pasando aquí en esta casa y me está dando miedo y miren que eso es raro O sea, ya que algo me esté dando así como escalofríos Primero que nada llegué aquí a la casa y mire la perrita corrió conmigo así y ha andado atrás de mí Y de hecho, ustedes han visto en videos pasados que tiene ya varios videos que quiere estar aquí conmigo mientras estoy grabando De verdad, yo no le digo, ve, métete conmigo aquí en el cuarto, nada, nada Ella nada más quiere estar aquí y se me, o sea, se siente y se me queda viendo así como, no sé, y ella es muy protectora Hola, fantasmitas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, espero que les haya gustado el nuevo intro, la nueva portada del canal Si no se han dado cuenta, ya cambiamos portada aquí en YouTube, en Facebook, en Twitter, en todos lados Porque ya estamos oficialmente en lo que es el mes de Halloween, o sea, Día de Muertos Pues también ya ven que yo hago como un especial de Halloween, Día de Muertos Lo cual, eso quiere decir que en todo este mes va a ser contenido exclusivamente paranormal O sea, paranormal, paranormal Yo creo que lo van a disfrutar bastante, así como, ya saben, yo disfruto hacerlo Por fin Ahora, quiero que vean una cosita primero No sé si han dado cuenta en los últimos videos Pero Millie, la perrita, que es de mi mamá, anda como muy pegada a mí Y no todo el tiempo, o sea, ella, sí, o sea, obviamente la queremos muchísimo Y todos somos muy apegados a Millie y demás Pero últimamente, siempre que voy a grabar, véanla, ahí anda Quiere estar aquí conmigo en el cuarto Y no hace ruido ni nada, simplemente quiere estar aquí como viéndome Y ya les había platicado que ella es media protector Entonces realmente no sé si ella sienta, vea algo Por lo cual aquí quiera estar conmigo Lo cual eso no había pasado Se aparecía en uno que otro video Pero últimamente ha estado aquí Incluso, déjenme ver si pueden ver Ahí está Figaro en la cama también No sé qué está pasando Tal vez todos quieren estar con Chucky conmigo Y justamente hoy que llegué a la casa No hay nadie, mi mamá no está Entonces, pues vengo a cuidar sus mascotas O sea, grabo, estoy con las mascotas y demás Y se escuchaba como si soltaran una pelota pesada Aquí en la parte de arriba Pero ya no supe, o sea, subí a ver Y pues no, o sea, Figaro y Millie estaban ahí abajo conmigo Entonces, pues quién sabe Pero bueno, el día de hoy Les traigo una recopilación de videos creepy Que yo me encuentro en TikTok Estos videos, curiosamente, me aparecen A partir de la una de la mañana Ya que yo ando ahí como dando scroll A todos los videos y demás Me aparecen puros de estos videos Entonces seleccioné cinco Que yo les voy a traer Ok, hablando de cosas raras Me acaban de pausar el video dos veces No me dejaban grabar ¿Qué está pasando hoy? Ok Ustedes lo vieron Literal, no hay nadie Ok Como les decía Tengo cinco videos que me aparecieron en las madrugadas Ahí es cuando me salen videos creepy Y los vamos a estar analizando juntos Ustedes y yo Y necesito que me digan al final del video Si ustedes quisieran que indagara más un poco En algunos de estos videos O en varios O sea, si les gusta uno más Que quisieran saber un poco más a fondo del caso Pues díganme en los comentarios Ahora, aquí van a estar apareciendo mis redes Recuerden que por Halloween Va a haber un montón de contenido en todos lados Historias de Instagram TikTok Twitter Facebook En todos lados Así que les recomiendo que me sigan por allá Para que se enteren como de todo ¿Ok? Y pues si hoy nos suscribimos Tan fácil y sencillo No les va a pasar lo que me acaba de pasar ahorita Cuando estén solos Si se suscriben justo ahora Ya Ya nos va a pasar Y si conocen a alguien que no conozca este canal Y se lo enseñan y le gusta Pues Les voy a llegar un perrito y un gatito protectores Para su alma Y no se lo lleva el diablo Y ahora sí Vamos a comenzar con este video Después de esta problemática intro Vamos ya Este primer video Fíjense Es un video larguito Es de casi 3 minutos Lo voy a poner aquí al lado Mientras yo se los voy a estar contando ¿Ok? Porque pues está en inglés Entonces básicamente Pues no tendría sentido que ustedes lo escuchen Y después yo se los traduzca Pero bueno Aquí esta mujer está diciendo Que está pasando por algo muy raro Pero dice que curiosamente Es el peor de sus males Y cuando sepan que es Es como Ah ok Ya me imagino los demás males El caso es que decía Que por allá por el 2007 Su abuela ya estaba Como muy viejita Muy enfermita Y ella fue a su casa Como a cuidarla El caso es que su abuela Estaba en su cuarto Y ella estaba en otro lado de la casa Cuando escucha Que su abuela Le empieza a gritar O sea a gritar por su nombre Y le decía Que viniera Que viniera Entonces ella Un poco asustada Va y le dice ¿Qué pasó abuela? ¿Qué pasó? Y que ella estaba como tapada Así con la cobija Con la sábana hasta acá Estaba acostada en su cama Y que le decía Dile por favor que se vaya Dile por favor que se vaya Y estaba apuntando Hasta cierto lugar Obviamente La chica del video Entra Y pues no había Absolutamente nadie Y que le decía así De que abuela Aquí no hay nadie Sí ahí está Ahí está el señor Todo vestido de negro Por favor dile que se vaya Me está asustando Pero ella estaba llorando O sea la abuela estaba llorando Y estaba muy desesperada Entonces Lo que procede a hacer La chica del video Es así como decir Así al aire Porque pues realmente No sabía A qué le estaba diciendo Le decía Tienes que irte Entonces dice Que la abuela Literal hizo esto O sea con los ojos Como que siguió Y justo Puso sus ojos En lo que era como Donde están los pies De su cama Y otra vez dijo No por favor Dile que se vaya Dile que se vaya Pero así como que Se tapaba mucho Y estaba muy asustada Entonces la chica Vuelve a decir Necesitas irte La estás asustando Vete La abuela volvió a hacer esto Así como Seguirla con los ojos Y hasta que ya O sea su vista Llegó a la puerta Y que le dijo Ay muchas gracias Es que la verdad Me estaba asustando muchísimo Esa figura toda negra Que estaba ahí Me asusta mucho Y ella así como Ah Ok Bueno Entonces un año después Su abuela Pues ya fallece Ella estaba en casa De sus papás Dice que estaba En el basement En el sótano Estaba sacando del congelador Unas pizzas Y sintió como Alguien muy alto Se puso como aquí Como que se le recargó En un hombro Y ella dice que Dejó las pizzas Y dijo bye Y que efectivamente Desde esa vez No ha regresado A casa de sus papás Incluso le pasó Otra vez con su hermana Algo así Algo parecido Ya platicando con su mamá Le dijo Oye es que fíjate Nunca te platiqué Pero Pero mi abuela Yo la estaba cuidando Esa vez en la casa Y me dijo esto y esto Y que la figura No sé qué Y pues sí Como que me sacó de onda Lo que procede A contarle La mamá de la chica Fue literal Hacer cara como de Ok Creo que ya te tengo Que contar Y la chica Del video así De que De que me estás hablando Y que ella le dijo Que cuando ella era chica Decía También Que se asustaba No quería ir al baño No quería levantarse De su cama en la noche Porque Veía una figura negra Ahora Curiosamente La abuela de la chica Cuando estaba enferma Estaba en el mismo cuarto Donde ella dormía Es decir Que era el mismo cuarto Oigan Otra vez estamos viendo la cámara O es mi imaginación Es decir Que la chica Cuando era niña Dormía en ese cuarto Cuando su abuela se enferma Su abuela se hospeda ahí Es decir Que estaban en la misma habitación Donde la abuela decía Que me está asustando Dile que se vaya ¿Qué pasa? No sé qué está pasando hoy Se los juro Ya me estoy asustando El caso es que Era la misma habitación De la chica Cuando era niña Que decía Veo una figura negra Que donde estaba la abuela Donde se asustaba Y lloraba Porque estaba una figura negra Entonces ¿Será la misma? Yo creo que sí Ahora vámonos al siguiente Este me salió Mi hermana ya me lo había pasado Pero lo vi muy de noche Entonces como que Se me perdió Ellos ya reportan Que hay fantasmas en su casa Y que le pasan un montón de cosas Que les mueven cosas Incluso Cuando está el video Se escucha O sea De que está haciendo la voz por aparte Y dice Esta es la vez Que captamos al fantasma En cámara Así fuera de la casa Y que tuvimos que actuar Como si nada estuviera pasando Por la niña Para que no se asustara Y chequen este video Por Dios santo Cuando te encuentras al fantasma En cámara Tienes que juguete Tienes que juguete Para que el bebé No se asustara Hola Hola ¿Tienes bonita Tienes bonita Y mira Tienes bonitas Nuevas pantallas ¿Tienes bonitas pantallas? Hola ¿Cómo te haces? No sabía que estés aquí O sea La cara del papá Es así como Sí se asusta Pero Conserva la calma Ya saben Por esa situación De que está con la niña Y leí varios comentarios Que decía así De que Esta es la prueba De que los fantasmas No solo están en tu casa O sea Te siguen a donde sea Yo ya se los había dicho Pero aquí una prueba Están donde sea Porque Pues te pueden estar observando Literal En este momento Tú no sabes Este video Sí se los voy a poner Completo Para que ustedes Lo vean Sinceramente No creo O sea La descripción dice Que lo grabó Hace un año ¿Ok? Y que era un celular viejo Y luego lo volvió a encontrar Y ahí tenía ese video Se escuchan las voces De los niños Muy muy pequeños O sea Unos 10 9 años Máximo Entonces Se me hace muy difícil A mí pensar Que es actuado Que es fake Véanlo por sus ojos Y ahorita Vemos qué onda Estamos aquí en la casa De mi bisabuela Se fue la ¿Qué es eso? Se fue la luz Esta es la casi Porque Y mi mamá Espérense Y mi mamá Y mi abuela Se fueron a Loxo A comprar velas Por eso Por lo que pasó De que se fue la luz Y pues Estamos aquí Esa zona Mi abuelito Espérense No sean chillones No vamos a No va a pasar nada Y esas son las cenizas De mi bisabuelo Porque pues Desarceladamente Él ya falleció Y Y el baño Está allá El baño Mi hermano Quiere hacer pipí Pero el baño Está allá Y mi abuela Nos dijo Que cuidáramos Mi abuela Nos Mi abuelo Nos dijo Que cuidáramos Aquí Su casa En lo que Y así van Pero Espérense Pero pues El problema Es que aquí No sabemos Y pues No tengan miedo No pasa nada Abuelito Si estás aquí Preséntate Entre nosotros Si estás aquí Preséntate Entre nosotros Somos Tus Nietos Como les dije Las voces Se escuchan Muy niños Muy niños O sea Aunque quisieran Hacer un video Actuado Siento que está O sea No Que no es actuado Los niños No hacen Este tipo De cosas Tan pequeños De ver Y genuinamente Se escuchan Asustados Los niños Pequeños Que se escuchan Al fondo Lejos de la niña Que está hablando Que me identifico Con ella Así de que Ya no sean chillones O sea Conserven la calma En lo que todavía Tengo yo Valentía De irme a fijar Que es lo que Está pasando Se sentía responsable Yo creo Por todos los niños Pequeños Y vean Lo que le pasó Como comenta Ahí están Las cenizas De su bisabuelo La verdad No sé Cómo se sentirá Con eso Les daría miedo Sienten que Sí influye eso Con el video No sé Este video Es como una exploración Hacia un cementerio Ok La chica Súper Súper valiente Ve una sombra Y se dirige Así Como si nada Estuviera pasando A ver qué onda Mientras los hombres Se quedan atrás Esperando a ver Qué le ocurre A la mujer Para ir a ver Lo más claro Lo más Lo más Lo más Lo más Está quedando De él ¿Ya? Mira 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 Ya se escondió Madre Ponte agarró Saray Córrele Ok Fantasmitas Toma No sé Qué número Porque yo no sé Qué demonios Está pasando El día de hoy O sea Se para la grabación Se cae Todo aquí Todo La lámpara Este La cámara La perrita Está como Muy nerviosa De verdad Hoy Yo no sé Qué fregadera Se está pasando Aquí Pero bueno Vámonos rápido Al último video El último video No sé si ustedes Recuerdan Yo creo que sí El caso de Joshua Joshua Luke Ya lo tratamos Hace un tiempo Se hizo súper famoso Dross Todos hablamos Sobre ese caso De que le estaban Pasando un montón De cosas De que se le abría El clóset Y se veían caras Y que luego veía Como en la escuela Que alguien se asumaba Pero en la escuela No había nadie Porque estábamos En plena pandemia Bueno Me han etiquetado muchísimo En ahora los videos Que sigue haciendo La esposa De Joshua Esposua Esposa de Joshua Y aquí vamos a ver El último No sé si ustedes Quieren que haga Ahora sí Como que el caso Pero de lo que sube La esposa de Joshua Pero aquí Literal nos está diciendo De que Su esposo Ya quiere separarse Por la situación De que ya no aguantan De que es mejor Estar separados Porque pues no saben Si realmente Quiere atacar a Joshua O a qué Mientras eso Nos está contando Se le empiezan A abrir las puertas Del clóset Así que Vamos adelante Con ese pedazo De clip Y díganme en los comentarios Si quieren que haga Como parte 2 Que es ahora Lo que cuenta La esposa De Joshua Así que Vamos ya Con los videos de Lucy Que es su esposa Y Camino hacia el doctor Yo le empiezo a platicar A mi esposo Que cuando yo voy Por el alcohol Yo siento que alguien Me estuvo deteniendo De las piernas Y de los brazos No sé si fue Porque yo me puse A rezar por él En la noche Que yo me meto a bañar Me doy cuenta De que tengo En mis piernas Y en mis brazos Marcas Tengo unos moretones Ahorita Les voy a subir fotos Si se dieron cuenta Hace rato Que estaba sentada De aquel lado Me levanté Y me vine a sentar aquí Porque también Se abrió la puerta Pero ahorita Bueno Ya mejor Sigamos con esto Les voy a subir Ahorita Video De De No Mejor En un siguiente video Les subo Imágenes De lo que les estoy Comentando De los De los moretones Que me salieron Y bueno Fantasmitas Estos han sido Los cinco videos Que me han Hecho tener escalofríos Estos últimos días Díganme si les gusta Este tipo de videos De recopilación Más como Pues sí Analizarlos Pero les digo Yo creo que Más que analizar Eso Analizar lo que está pasando Aquí No sé qué rollo No sé O sea Sinceramente Hace mucho Que no pasaba Algo así En cámara No tengo idea Pero bueno Díganme en los comentarios Ustedes qué opinan Los quiero muchísimo Nos estamos viendo Al siguiente Recuerden Que pues ya va a empezar El especial de Halloween Y que en todas las redes Voy a tener como Si encuentro una cosa Por allá Hay cosas así Y pues bueno Esténse muy atentos Que ya empieza Lo buenísimo Los quiero mucho Nos estamos viendo Al siguiente Les mando mil besos Espero no morir De aquí a que me vaya De aquí Porque pues están pasando Cosas muy extrañas Les mando mil besos Bye Les mando mil besos Les mando mil besos